Y ahora, las noticias en Planeta Varro. Vámonos ahora sí con el chisme a pegarle al lavadero de sembrino. ¡Venga, profe! Pues regresó Bo Biger como CEO de Disney. La verdad es que nadie se lo esperaba porque fue el lunes que para nosotros en México fue feriado por el día de la revolución. En Estados Unidos sí hubo operaciones en la bolsa, pero nosotros estábamos ahí apenas quitándonos la pijama cuando Disney reportó que volvía Bo Biger. Ahora, el CEO anterior, Bob Chapek, la verdad es que no dio el ancho porque él entró en el 2019 aproximadamente y le tocó la pandemia. O sea, literalmente le tocó un reto muy grande y unos zapatos gigantescos que llenar porque Bo Biger ha sido de los CEOs más queridos de la empresa, tanto por los empleados, por la junta directiva, por los accionistas. Si ven el periodo de Bo Biger mientras cotizaba la acción de Disney, pues fueron puras buenas ganancias. Entonces, pues lo corrieron, literalmente le dijeron, pues no, muchas gracias, no nos funcionas y vamos a traer a Bo Biger. Entonces regresó. Bo Biger, la verdad, llegó y sí de las primeras cosas que dijo fue, yo no vengo a quedarme, vengo nada más dos años y esos dos años yo voy a buscar un reemplazo junto con toda la junta directiva para que se quede en mi lugar. Él ya, la verdad, pues estaba muy perfilado a disfrutar su retiro. Ya trabajó bastantes años como en la ABC antes de Disney. O sea, ya tiene una trayectoria pues bastante ajetreada en el mundo del entretenimiento y los medios. Entonces solamente va a trabajar dos años en lo que encuentra un reemplazo. Todo esto, la verdad, la historia de Bo Biger es bastante interesante. Les puse ahí la foto del libro que se llama The Drive of a Lifetime. Muy bueno. Yo lo leí ya hace un tiempo y sí me gusta cómo te platica mucho en sus palabras por qué tomaba las decisiones que tomaba. O sea, si te gusta de repente el management y cosas de liderazgo, yo creo que es un libro que puedes disfrutar bastante. Sobre todo que parte desde que era el office boy, el ABC, y pues andaba ahí en Nueva York, en los pasillos, pues llevando cafés y papelitos y demás, hasta ser el CEO de una de las empresas más importantes a nivel mundial. Y sobre todo cómo dejó una huella muy importante en la industria del entretenimiento. Cómo él, aparte de las compras y adquisiciones que hizo con Lucasfilm, con la 26 de Rudy Fox. Lo de Marvel, ¿no? ¿Todavía alcanzó? Con Marvel, ¿no? O sea, hizo, transformó la compañía cuando la creatividad estaba totalmente comprometida, porque antes de Bo Biger, el único, la única adquisición que se había hecho por parte de Disney era Pixar. Y Pixar, pues, dio los frutos que todos conocemos, desde los 1900 y cachito, con Toy Story y todas esas historias que ya no sabemos. Pero que llegó en el punto donde dijo, oye, pues ya Pixar no nos está dando lo que necesitábamos. Ya le sacaron el mayor jugo posible, profe. Quisieron sacar ahí la de Buzz Lightyear, cosa que ya no funcionó. Y le tocó también el lanzamiento de Disney+. Entonces, a Chapek le tocó lanzarlo, ¿no? O sea, capitalizar todo ese servicio de streaming, pero también se le atravesó la pandemia. Le tocó algo muy difícil a Chapek. Pero, pues, bueno, regresó Bo Biger. Las acciones de Disney subieron como un 8% en la apertura del mercado, al saber estos datos tan alicientes para la Junta Directiva. Y, pues, ahí está. Paronautas, el chisme de la semana para el ratón Miguelito. Así es. Entonces, bueno, ese fue el primero. Y vámonos. Seguimos ahora con el siguiente chisme. Las minutas. Bueno, se liberaron minutos también en México, profe. Las del Banco de México, no solo los de la Fed. Pero esta es relativa a las de la Fed. Sí, salieron las minutas donde, básicamente, sin enrollarnos mucho, lo que dijeron es que sí ven muchísimo más probable ya un aumento de tasas de interés para la Junta del 14 de diciembre de 50 puntos básicos. Ya no 75, como se había especulado en algún momento. Casi ya está totalmente cantado que van a ser 50. Ahora, en línea, justo con eso, también las próximas juntas de política monetaria serán en ese tenor. Es decir, ya no serán tan agresivas las subidas de tasas de interés en vista de que la inflación se está controlando, ¿no? O sea, dentro de todo. O sea, mientras no haya un dato de inflación que preocupe de nuevo a la Junta de Gobierno de la Fed, pues no se verán estas subidas de tasas de interés, sino todo lo contrario, ¿sale? Pareciera que ya se dio, ¿no?, la inflación. Pareciera, sí. Sobre todo también por el dato de cómo se calcula, que es año contra año. Entonces, como ya desde hace un año ya traíamos inflaciones altas, al compararlo con estas inflaciones, pues ya difícilmente se van a ver esos picos tan altos que hemos visto durante todo 2022, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro lado, también ya ellos están cantando muy claramente que va a haber una recesión en Estados Unidos para el año. Va a haber. Oye, entonces va a ser muy, 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 muy probable. Ellos ya lo ven casi como una certeza. Se va a enojar Joe Biden, no digan eso. Sí, y también creo que por primera vez la Fed está siendo bastante claro. Veníamos de una Fed desde 2008 donde nos entusaba el oído y nos decía no te preocupes, yo te voy a salvar y esto, ¿no? O sea, porque al final era un poco eso. O sea, era el salvar a las bolsas a ventar, los salvavidas que necesitaran para rescatarlos. Si por primera vez el Banco Central está tomando el papel que debe tomar, que es imparcial, y no endulzarle el oído a nadie, sino decir, oye, ya se nos salió de control, vamos a hacer todo lo posible por controlar la inflación y eso va a provocar claramente, que es lo que ya están previendo desde ahorita, que el próximo año se nos va a pasar la mano. No sabemos todavía en qué medida, pero se nos va a pasar la mano en subir las tasas de interés para que se frene la demanda. Entonces, eso va a verse, yo creo que más claramente, para 2023. La inflación va a ser el menor de nuestros problemas. Yo creo que vamos a ver otro tipo de síntomas para la economía a partir del próximo año. Y es un poco hilado con lo que les decía Charlie al principio del resumen con la entrevista del profe Ori. Estos recortes de las FANG claramente ya están viendo estos síntomas en la economía y anticipándose un poquito a todos estos problemas que vienen, pues empezaron con los recortes, ¿no? Se empezaron a querer verse bien en la foto de los resultados trimestrales, recortando los gastos para que haya todavía más ganancias. Entonces, esto es un poco los síntomas que ya se van hilando. En toda la economía y con las empresas y demás, que hemos también ya visto en los resúmenes semanales. Y pues nada, o sea, realmente lo que estima la FED es que va a haber menos subidas de tasas o ya no tan agresivas. Y en algún punto las van a dejar ahí. ¿Cuánto tiempo? Eso es todavía lo que no sabemos. Se van a quedar ahí un tiempo. Las van a volver a bajar. Y entonces, ahí sí podríamos volver a hablar de una recuperación bastante fuerte en las bolsas de valores. E insisto, Microsoft ha sido de las más prudentes, profe. Aún así, me parece que también va a haber despidos no tan escandalosos ni tan masivos como las de las FANG, pero parece ser que también hay ahí una cosa de despidos pequeña. Pero bueno, eso se puede ver en el reflejo del tablero, profe, donde Microsoft sigue en verde. Sí, pues es de las empresas que yo creo que menos volatilidad está asociada a Microsoft a comparación de las otras. Como que van más planitos. O sea, es un crecimiento como muchísimo más sostenido. También depende mucho de su modelo de negocio. O sea, competir contra la suite de Office, todo el esquema que ya trae atrás Windows y demás. O sea, con la Shure, con el Cloud Computing. La verdad está como que muy complejo que un competidor quiere entrar a robarles un cacho de ese pastel que ya tantas décadas que llevan siendo los líderes. Entonces, pues bueno. Bueno, y el chismazo de los iPhone, profe. Solamente aquí en Planeta Varo les dimos la primicia, como siempre, donde les dijimos, se están comenzando a gestar revueltas afuera de la fábrica más grande de los teléfonos de la manzanita. Pues llegó el día, profe. ¿Qué pasó? Llegó el día donde los trabajadores de Foxconn... Primero, un poquito de contexto. La fábrica más grande de iPhones, y en general de smartphones en el mundo es China, ¿ok? Hay una empresa que le maquila principalmente los iPhones a Apple que se llama Foxconn, ¿ok? Foxconn está en China y es la fábrica más grande de teléfonos del mundo, ¿ok? Bueno, aparte de eso, en China hay una política de COVID cero, ¿ok? Desde que se detonó la pandemia, China ha sido bastante serio en sus medidas para controlar el virus, ¿ok? Entonces, eso va desde cierres de estados completos, de, no sé cómo le llaman allá, municipios o pueblos o lo que sea, donde nadie entra y nadie sale. Ahí el lockdown sí es lockdown, pero de todo el pueblo. Sí, sí, sí. O sea, aquí estábamos, como le... O sea, aquí en México particularmente, pues tú puedes ir a la tienda, puedes ir a trabajar, puedes ir, ¿no? Con tu cubre y la sana distancia, el gelecito y lo que quieras, pero puedes hacer tu vida normal, ¿no? En China no. En China lo que hacían era que cerraban literalmente y el gobierno abastecía la comida. Entonces tú llegaba alguien a tu departamento y te dejaba tu comida y tú la agarrabas. Y no podía salir para nada. Solamente podía salir a hacerte otra prueba, ¿no? En caso de que tuviera síntomas, ¿sale? Eso ha sido el todos los días de China en 2022, ¿no? Y finales como de 2021. Entonces el gobierno es muy, muy, muy serio con eso. Eso ha provocado principalmente estragos en la economía porque China es la fábrica del mundo. Y ahorita estamos hablando solo de iPhones, pero hay lo que quieras, ¿no? O sea, China fabrica miles de cosas. Todo, todo viene de China. Cuando se cierran las fábricas se compromete la cadena de suministro y eso hace que no lleguen esos componentes o esos productos a otras partes del mundo y la demanda se ve comprometida por eso porque ya no hay tantos productos para ofrecer. ¿Ok? Por eso, profe, lo que les decíamos del New Shorting y de la maquila, ayer o anterior salió un reportaje donde a México le están diciendo la nueva China. Sí, y justo antes de decirles qué ha pasado, Apple está muy consciente de este problema que se ha suscitado en China y lo que está haciendo es migrar una buena parte de sus operaciones de construcciones de iPhone a India. A Vietnam también, ¿no? A varias partes del mundo. Entonces, lo que China, lo que hace su modelo de negocio es oye, yo te lo doy y te lo doy más rápido y te lo doy más barato. Entonces, te tienen así agarrado de los mismísimos. Y cuando te quiero zafar, no te puedes zafar. No es tan fácil porque eso... No hay forma. Son de cosas de costos, de logística y demás. Entonces, así son los chinos, ¿no? O sea, los chinos han ganado su preponderancia porque también te ofrecen todo más rápido y más barato. Pero el problema viene cuando China se ve comprometida de algún modo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora sí, volviendo al tema. Foxconn es la fábrica más grande de iPhones en el mundo, pero también es la más negreada, ¿ok? Ahí la fábrica no para, baronautas. O sea, hay turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. De hecho, hay dormitorios... Duermen ahí algunos, ¿no? Trabajadores. Donde duermen ahí, exactamente. Es algo... Es un ambiente laboral muy complejo y pues muy desgastante, donde tampoco se ven otras partes del mundo. Entonces, vivir eso, pues es bastante difícil porque pues dejas tu vida literalmente y las personas solo van... O dedican su vida a trabajar, a construir iPhones. ¿Me hablan? ¿Me hablan? Ah, no, no. No, oye, profe. El lockdown nada más. Perdón que te interrumpa. La semana pasada entrevistaron a un maestro mexicano, un profesor que está en la universidad de Pekín. Bueno, está en Beijing, pero el nombre milenario pues es Pekín. Recuerden que era Pekín, ahora es Beijing. Y este profesor universitario, profe, decía que de la universidad no puede salir si no se hace una prueba COVID cuando más, cada 48 horas. Es decir, si el maestro no tiene su prueba COVID con máximo 48 horas de vigencia, no lo dejan salir de la universidad. ¿Cómo ves? Es por ahí va. O sea, en ese sentido, lo que les queremos transmitir es que China es un tema serio cuando se trata de políticas que pone el gobierno. O sea, no hay... No es como aquí de que, ah, se dijo, no, no, yo me meto, yo hago yo, ¿no? O sea, aquí no hay como ese... Esa autoridad tan fuerte que existe en otros países. Pero bueno, volviendo al tema. Los chinos, al ver estos brotes de COVID y estas políticas laborales tan complejas y tan duras que han tenido en los últimos meses, se protestaron, ¿ok? Salieron a protestar y dijeron, ya estamos... Algo que también es muy difícil que suceda en China, ¿no? Por todo el tema del gobierno que les estoy platicando y por los empleadores. Salen a protestar y entonces, pues no sé, no pasa mucho tiempo para cuando las... La seguridad de Foxconn sale y los contiene, los avienta, ¿no? O sea, ya ahora ya no pasas y se hizo algo bastante complicado, ¿no? Ahí en la fábrica de Foxconn. Entonces, eso sucedió el martes, la madrugada del martes, miércoles y lo que están alegando también ellos y apenas hoy llegaron al acuerdo al final de esta semana de que se les va a pagar a los trabajadores 100 contratados, 10 mil yuanes, que es lo equivalente a 1,400 dólares. Porque también se han visto comprometidos sus bonos, sus sueldos. O sea, ya claramente también la economía está pegando por todos lados y esto le pega a empresas de este tamaño donde ya no pueden sostener esos ritmos tan acelerados de producción y tienen que, pues, reducir o frenar los bonos o ya no pagarle más a los empleados. Pero tampoco pueden comprometer la cadena de suministro corriendo a los empleados porque la máquina tiene que seguir. O sea, no hay manera, y más de cara a fin de año, que es cuando hay un incremento en las ventas del producto que se te antoje, ¿no? Pues todos regalan más iPhones o lo que sea. Hay una mayor demanda de los productos a nivel mundial. Entonces, Foxconn, para no decir, oye, pues, ya se van todos y no me importa, porque no puede darse ese lujo, la máquina tiene que seguir. Lo que dijo, bueno, pues, les pago sus bonos y ya regresen a trabajar casi, casi, ¿no? Pero fue un tema bastante complicado durante la semana y esto muestra cómo se está centralizando o está centralizado mucho de la producción a nivel mundial en China y cómo tienen estos controles también para, pues, mediar con la gente, aunque también, pues, la gente, pues, la verdad está preocupada. El miércoles, déjenme leer la nota, no se las puse, pero en miércoles China registró su día con más contagios desde que empezó la pandemia. O sea, ni siquiera en 2020 ni en ningún momento se había registrado tal nivel de contagios. Fueron 31,444 casos nuevos. Jamás en la historia de China se habían subido tanto los casos. Y a diferencia de nosotros, allá en China, se lo toman muy en serio. Uno, porque su nivel de población es muchísimo más alto que en cualquier otra parte del mundo. Sí, la densidad poblacional es tan alta que cualquier contagio se vuelve rápidamente un problema de desarrollo. Es muy rápido, muy rápido. Entonces, allá los chinos, pues, sí le tienen pavor porque allá sí se colapsan las cosas muy rápido. Un poco como lo que vivíamos a principios de la pandemia por allá del 2020 en todos los países. Entonces, los chinos, de verdad, sí le tienen pavor a contagiarse de COVID porque se colapsan las cosas muy rápido. Entonces, ellos están alegando también que la subida de producción y las medidas que está tomando la empresa, pues, no los dejan tranquilos con los contagios. Entonces, allá, pues, por lo mismo de estos, están disparando los contagios. Y más esta nueva versión, esta nueva cepa o variante, ¿no? La del perro del demonio o perro del infierno que es contagiosísima, mucho más que las anteriores, ¿no? Por ahí leí, profe, no me acuerdo si oí o ayer, que los iPhone, no sé en cuál van, creo que el 13 y el 14, ya están agotados hasta enero. Pues, eso sí, fíjese que no sé, profe, pero, pues, puede ser, ¿eh? O sea, sí hay mucha escasez en todos lados de productos. El otro día iba a comprar, y no hace, fue creo que en 2000, fue este año, en marzo, más o menos, iba a comprar un producto en la tienda Apple, en la mera mera de Apple, y les dije, oye, estoy buscando este, y me dijeron, no, no hay. Y yo, ¿cómo que no hay? No, o sea, pues, aquí estás lleno de cosas, ¿no? O sea, eres tú a quien vengo, o sea, no estoy yendo a las filiales. distribuidor, un revendidor. No, no tengo. ¿Y cuándo vas a tener? No, pues, eso a mí nunca me había pasado, o sea, casi siempre que vas a ese tipo de tiendas, pues te dicen, claro que lo tengo, ¿no? O si no te lo consigo, o te lo mando a tu casa, o, y ya es como con esa desfachatez un poco, pues no hay, ¿no? Y pues bueno, eso va a pasar yo creo que con muchísimas más empresas, y con más productos, y pues un poco es esto que estamos viendo. Bueno,